Tras descalificar la gestión de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, Marco Cortés, presidente del PAN, pide la creación de un SAR de vacunación con independencia política para controlar la distribución y la aplicación de estos entes biológicos que adquirirá la Federación para combatir el COVID. También reclamó que la Federación impida hasta el momento que los estados destinen recursos para la adquisición de la vacuna a diferentes proveedores que ya la ofrecen para tratar de controlar la pandemia. Es que es exactamente al revés de lo que se tendría que hacer, lo que está haciendo esta cuarta TEP en términos de la vacuna.